Música Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing Happy Home de Sydney Y ahora que estamos en diciembre, pues me he decidido subir un video Como todo el mundo sabrá Nueva actualización, nuevo concurso Y cosillas nuevas, que lo vais a ver ahora Bueno, aquí está esto Buenos días, ¿soí te he levantado con energía? Pues a la idea de lo todo, vale, muy bien Bueno, el concurso ahora lo vemos Vamos primero arriba Donde está la portátil Para descargarnos nuevos objetos Mediante internet, a ver Sí Vale Me parece muy bien Sí, nos conectamos Y vais a ver de qué se trata, qué objetos Habrá que hacerle la casa al pago, es que es un chico que viene Alguien viene a verte, ¿por qué no vas abajo a ver qué ofrece? Ahí está Pues nada, vamos para abajo para hacerle su casa Pablo, muchas gracias por llamarme Me llamo Pablo, mucho gusto Ópala Mi sueño es vivir en un lugar en el que la gente se sienta envidia Por ejemplo, en una tienda de videojuegos Toma ya Una casa nueva de este estilo sería lo más ¿Crees que me podrías construir algo así? Ópala Claro que lo haré Déjalo en mi mano, vamos a hacerte una casa de videojuegos De verdad De la buena, qué alegra ¡Opala guay! Y ahora Nuria Nos hace aquí el baile Nuncial, este que hace ella No sin antes Decir dónde vamos a construirle la casa A ver, si va a ser de videojuegos creo que sea algo guay guay En la playa o no Aquí Ahí está ¿Cuál sería la más apropiada para una de estas de videojuegos? Tenemos esa Tenemos así O así Así Contra más anchita mejor Todo listo Usaremos el pene como base Vamos directamente Ok Pues nada Ya estamos en el sitio Vale, caramba Hoy voy a vivir aquí ¿Sí? ¿Te gusta? Me muero de ganas de ver la casa terminada No te preocupes La tienda de Nintendo Vale, lo primero Que vamos a hacer es cambiarle la casa A la baile y todas esas cosas Vale, tenemos esta Esta Potente La sede de Nintendo Tiene que ser una sede Que país con Castilla, ¿no? Se ha molado Esta Voy a elegir esta En japonés Que me mola Y el tejado No sé qué poner Yo creo que este La fachada La podríamos hacer Mola esa o esta Yo creo que esta se va a quedar Y la puerta Pues una puerta así Chula Que proteja bien Uy, qué rara queda esa No Estas son las que más molan Te, te, te Pongo que de saltación Ten, ten Te, 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 te Esta misma Y la valla Pues una valla Que quede también Tope guay Aquí A ver Uy, qué bonita Esta Ya que es la sede De Nintendo Vale La colocaremos Un poquito atrás Ahí está Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vamos a poner este grande A ver qué pasa Ahí está Ahí Y lo centramos Así Vale Para que puedan Llegar aquí la gente Y pueda jugar Bueno Vamos a ver Qué cositas nos han traído Vale Eso todo de interior Así que por fuera No podemos usar nada Bueno Si puedo usar esto Mira qué chulo La Nintendo Game Boy Qué guapa Voy a poner una ahí No, la Wii La Wii U Wii U Mira, ahora se asusta Bueno He hecho que se va a asustar Diego se lo quitará Ahí está Esto es como Anunciando aquí Eh Nintendo Vale Vamos a poner arbolillos Y tal O estos setos así Que están chulos también Ten 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 Vale Vamos a ir alternando Bueno Yo me quedo un ratito aquí Haciendo estas cositas Y ahora cuando tenga ya el exterior Más o menos acabado Pues seguimos Así No se nos hace Muy lento Este va aquí Venga Ahora nos vemos Bueno Pues después de un rato Me he decidido poner esto fuera Así que lo dejo así Más o menos que parezca la de Mario Vale Ya que todas las cosas que nos han dado Ahora nuevas Ha sido la Game Boy Y cositas de estas Que vamos a ver ahora Y claro No parece tampoco Nada para dejar aquí fuera Me he decidido dejarlo así Para que parezca la sede de Nintendo Pero bueno Y ahora sí que sí Vamos hacia adentro A montarle la casa A este personaje Ahí es cuando Vamos a flipar Vale Abrimos Abrimos Y abrimos Madre mía Sí pues abre la lupa Verás La lupa La lupa Ya la lupa Sí hay cositas Pero no hay tantas Como yo pensaba Bueno Lo primero que vamos a hacer es La casa por dentro ¿Tendremos alguna pared De Nintendo o no? No La ponemos así Oh que bonito Creo que tú pondría una simple A ver si tenemos que hacer Como una especie de Nintendo No sé Ese no me gusta mucho Uy Esta por ejemplo Que parece más normalita Minimalista Y un suelo así No 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 me gustas Yo estoy entre este Este se va a quedar Ventanas Yo creo que las azulitas Quedan guay Y las cortinas Multicolor Le da una ira así También muy chulo Y el sonido Pues que sea De ambiente de ciudad No hay Bueno Y bueno Pues ya tenemos aquí Podéis ver la Vitrina de Wii De Wii U ¿Veis? Ahí la tenéis Nos viene Pues tenemos que hacer Una especie de como De videoclub ¿No? Algo así Esto Lo voy a colocar ahí Tenemos esta otra vitrina Que es de Amiibos Con una tele y todo Que chulo Lo podemos hacer ahí En el medio Y luego tenemos esta otra vitrina Que es la de los Amiibos Que guay Con el logotipo de 3DS O juegos de 3DS parece No Son Amiibos Ahí la dejamos Y nada Pues vamos a ir montando Aquí lo que es La tienda esta Que tenemos que hacer ¿No? ¿Esto qué es? ¿Se lo puede cambiar? No Esto es como una especie De cajero ¿No? Para sacar pasta Bueno Lo tenemos por aquí Ya veremos qué hacemos Luego tenemos El stand este De Wii U Wii U estación O sea Es para probar la Wii U La podemos dejar ahí Para que la vayan Probando la gente A ver si la podemos probar Nosotros Si Se enciende y todo Ahí que chulo Y esto eh No Esto me imagino Que será como el cajero ¿No? Ah no Es como que compras juegos ¿No? Una máquina esprendedora De juegos Que chulo A ver No sé qué juego será ese Parece un Mario O algo así No sé Bueno Vamos a seguir por aquí A ver qué tenemos Vale Tenemos lo que es la Wii U No se le puede cambiar de color Sí Blanco Negro O blanco o negro Pues podemos sacar las dos Vale Lo que tengo que sacar yo es ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es sacar varias Así para tener un stand Vale Como suena Tenemos también Una New 3DS O 3DS Que también imagino Se le podrá cambiar de color Ahí está Eh Color blanco Negro Blanco o negro O sea Tenemos dos nada más Y cubiertas Blancas o negras Topos negros Tenemos también Canela Tenemos la de canela Hostia Madre Tendo y Nendo Pili Qué chulo Mili Toca queque Textura de ropa O sea Podemos poner Que nosotros quedamos Qué guay Esa mola Vale Vale Vamos a dejar la blanca Y ahora empezaré a sacar aquí Cositas A ver Esto que es el despliegue del juego Quédate aquí Vale Qué más tenemos por aquí Tenemos la fotografía de él Tenemos esto Que es el stand de 3DS Que tiene como no El Animal Crossing Para probarlo Vale Muy bien Qué más cosas nuevas tenemos La foto del personaje Lo hemos sacado Tenemos esto Que ya Lo habíamos sacado Vale Que es el stand de Te asuste Y tenemos aquí Ahora sí la XL La New XL Que imagino que igual que la pequeña Se podrá cambiar Azul metal Negro metal Happy Home de Sidner Mira qué chula Azul metal Vale Solo tenemos esas Y ahora lo que voy a hacer yo Yo pienso que es mejor Poner mostradores Mesas o algo No Los mostradores vendrían de lujo A ver si los encuentro Creo que hay que irse a tienda Y cuando tenéis aquí a tienda Tenemos los mostradores ¿No? A ver comida Platos Vale por ahí Tiene que haber alguna mesa Esto Es posito sencillo Yo creo que Esto es así Pero para que no sea así blanco Lo podemos cambiar ¿No? Ahí más chulo Rosa Verde Azul Blanco Negro Naranja No sé cuál quedaría bien Pero bueno Voy a hacer una lista Ya tengo una idea Voy por ejemplo a poner Los colores de estos chillones Voy a hacer de azul por ejemplo Que me guste el color Voy a poner ahí unos cuantos De ellos Porque es que otra cosa Que vea yo por aquí mostradora No tenemos Así que vamos a poner unos cuantos De azul en un lado Luego otro Bastante de otro color Y veis Y luego lo que vamos a hacer Es montar la consola aquí arriba Para que la puedan probar la gente Tanto Bueno en un lado voy a poner Bueno en un lado voy a poner Lo que son las XL Y en otro Las 3 de ese normal Y todas esas cositas Así que voy a empezar a sacar aquí Mostradores a mansalva Luego veré como los Pongo De que color Y todas esas cosas Vale 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 Este aquí Este aquí Y ya solamente Hay que cambiar El color Por azul En este lado Y bueno Mientras yo sigo Vamos al menos Tengo la idea Yo sigo con lo mío Ahora cuando acabe Para que nos haga muy largo el vídeo Veréis como son los resultados Así que ahora nos vemos Ahora Bueno pues ya he acabado Vale Ya está Todo organizado Así que vamos a dar una vuelta En principio esto es así Lo he dejado de esta manera He puesto los banderines azules Rosas En un lado Y en el otro verde Igual que está Las mesas He colocado ahí Las Diferentes máquinas que hay también En esta Cosas que nos han dado He colocado las 3 de ese Diferentes que hay He tenido que colocar esta aquí Porque no me da Para poner ninguna otra Por aquí Y que más Pues nada más Nos queda nada más Que ir encendiendo Así que nada Vamos a ir abriendo No sé si el ambiente Se puede cambiar El sonido ambiental Sí Yo creo que sí Sin ambiente No sé por qué está la música Pero bueno Vamos a ir abriendo Todas las diferentes Consolas que hay Esta Animal Crossing Aquí se lee Y otra que se Aquí tenemos Los diferentes De aquí Por ahí De otra Pequeña Vale Las Wii U Todavía estás así La máquina El stand de Wii U El stand de 3DS Y eso Así que vamos a hablar Con el personaje Para decirle que ya hemos acabado Ya está Y ahora vais a ver Más detenidamente Sí Hemos acabado Por fin Venga Vamos a ver Si os gusta Las Las Los de afuera Los de dentro Pablo La tienda de Nintendo Con esa carga ha breado Así puedo coger otra toma Esa mola Mira qué contento está Si, si, tú Barre ahí Barre ahí Ahora vamos a ver Fuera Bueno, no se me ocurrió Hacer otra cosa Que esto así De esta manera A ver Se puede hacer género Si casi le muerde la planta Bueno, pues ahí está A ver qué nos dice Imagino que le habrá gustado Mira, no se le ve Vale Espero que no le hagan de nuevo Opala Muy bien Lo más gracioso Es que parece que estoy ahí En la nada Esta partida Ahí está Sí Vamos a subirlo A Internet Al arte decorativas Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Para el siguiente Vamos a ver el concurso Y si tenéis vosotros Ya estos objetos Y tal Me gustaría Que en las cajas de comentarios Me dejáis ahí Vuestras impresiones Y como lo habéis hecho vosotros Así que nada Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós Y si queréis pasaros por Este sitio Pues aquí tenéis el QR Joder Vale Ahí lo tenéis Si queréis pasaros Para hacer una visita o algo Yo os lo dejo Así que nada Yo me despido ya Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Subtitulado por Jnkoil